No, la verdad que no veníamos bien. Nos estábamos peleando mucho. Pero yo quería darnos una chance, entonces saqué un paquete para ir a Brasil en 24 cuotas. Piscina climatizada, spa, wifi en todas las zonas comunes. ¿Cuántas parejas conocés que se hayan separado en una excursión nadando con delfines? Si me preguntás del 1 al 10, ¿cuánto lo extraño? Yo te digo que del 1 al 10 no me preguntes nada porque llega el resumen de la tarjeta. Todavía me quedan 15 cuotas.